Sociología. Las instituciones en la sociedad. La gente sana no necesita burocracia para unirse, dar a luz o morir. A lo largo de la historia, una de las ciencias más indispensables ha sido innegablemente la medicina. Gracias a su desarrollo, actualmente contamos con curas para enfermedades que en el pasado eran letales y el promedio de la esperanza de vida tiende a ser más largo. Definitivamente, la medicina es una de las piezas claves en la vida en el presente. ¿Pero es esto positivo? Pese a todo lo mencionado anteriormente, existen algunas preocupaciones por parte de las personas sobre el impacto que la medicina tiene en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Una de las figuras más importantes para el análisis de esta situación fue el pensador austriaco, Ivan Illich, quien veía a la medicina moderna como una institución peligrosa. ¿Pero por qué una institución? Retrocedamos un poco en el tiempo. Desde los inicios de la humanidad y en casi todas las culturas, el arte de la curación se ha desarrollado y a quienes lo practicaban se les ha dado un reconocimiento amplio. Después de todo, la salud es una de las posesiones más valiosas que tenemos y a su vez una de las más frágiles. No es de extrañar que incluso los gobernantes trataran con respeto y admiración a los médicos y curanderos. La cuestión es que la medicina, mezclada con el capitalismo, resulta en un fenómeno un tanto desagradable. Para entender por qué, recordemos brevemente cómo funciona el capitalismo. Este sistema se basa en la producción, es decir, generar ingresos y con esos ingresos generar aún más. Pero el capitalismo no hubiera sido posible sin dos factores principales, la industrialización, que favorece la producción en masa, y el consumismo, que asegura que los productos tendrán compradores. En una sociedad capitalista, la medicina de alguna u otra manera también terminaría aplicando estos principios. ¿Cómo lograr la industrialización en la medicina? Con la producción en masa de píldoras, sueros y medicamentos. ¿Cómo lograr el consumismo? Haciendo a la gente creer que lo necesitan, o peor, propiciar que lo requiera. Esta terrible situación es lo que se conoce como la iatrogenia. Aquí empieza la teoría de Illich, quien considera que hay tres tipos de iatrogenia. La primera es la iatrogenia clínica, directamente provocada por la intervención. Esto no se refiere a un acto perverso hecho por médicos malvados, sino a daños generalmente sutiles. Por ejemplo, prescribir a un paciente que tome antibióticos en exceso ciertamente puede aliviar una enfermedad, pero tiene efectos adversos en su salud como la eliminación de su flora intestinal o la disminución de su capacidad natural para combatir enfermedades, por lo que a la larga termina dependiendo de más antibióticos. Esto sin mencionar el fenómeno de las superbacterias, que se vuelven más resistentes a los antibióticos. Desafortunadamente, la mentalidad de las personas ahora es la de conseguir las cosas inmediatamente, por lo que muchos médicos prefieren aumentar su reputación, haciendo que sus pacientes se cubren rápido que dar una dosis de antibióticos más gentil con el cuerpo. El segundo tipo de iatrogenia es la social. En cierto modo, asignarle a cada aspecto de la vida un tratamiento médico. Actualmente son muy populares las pastillas contra la depresión, las pastillas para dormir, las pastillas para mantenerse despierto, entre otras. Es verdad que pueden ser útiles en casos realmente complicados, pero ahora la gente cree que por cualquier cosa las requiere. Un pequeño periodo de tristeza natural en la vida humana significa pastillas. No dormir bien un par de noches significa pastillas. Prepararse para un examen importante significa pastillas. Nuevamente, el deseo de arreglar las cosas instantáneamente invade a la gente. Por último, existe la iatrogenia cultural, que se encarga de acabar con los tratamientos naturales y tradicionales de las distintas regiones del mundo. Esto se ve favorecido, por ejemplo, por el sistema epistemicida de Boaventura de Sousa Santos, el cual describimos en otro video. Este es un fenómeno importante. Años de tradición pueden verse perdidos por culpa de la propaganda farmacéutica, cuando muchos métodos tradicionales pueden ser incluso menos peligrosos y más eficaces que los medicamentos sintéticos del laboratorio. Además, existen historias muy interesantes acerca de curas muy económicas para enfermedades teóricamente incurables. Por ejemplo, la historia de Royal Raymond Rife y su teórica cura contra el cáncer, de la cual sabemos muy poco debido, quizá, a que no es conveniente para el sistema capitalista farmacéutico que describe Illich. Sea cierto o no, es evidente que el consumo de medicamentos es muy conveniente para las empresas productoras. Ahora, esto no quiere decir que toda la industria medicinal sea mala. La mayor parte de los doctores son gente bastante honrada y trabajadora. El problema es el sistema de poder que se ha creado sobre la industria farmacéutica y los efectos de la vida capitalista moderna en la que la mayor parte de las personas del mundo se ven sumergidos actualmente. La única manera de hacerle frente es por medio de la información y tratando de que, siempre que sea posible, recurrir a métodos naturales para tratar la enfermedad. Rodeado por herramientas todopoderosas, el hombre queda reducido a ser un instrumento de sus instrumentos. Si disfrutaron la explicación en este video, les invitamos a descubrir más de nuestras cápsulas y miniseries producidas por Canic Time. Cualquier duda, aclaración o propuesta de temas quedamos a sus órdenes. Suscríbanse, denle clic a la campanita, dejen sus comentarios y denle like. ¡Gracias!